Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva edición limitada. Hoy tenemos la presencia de una cantante talentosísima, una artista que además de cantar bien, es bonita y además también se luce muy bien en el escenario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Agostina? Hola Bibi, ¿cómo andás? Bueno, una alegría tenerte hoy compartiendo esta entrevista y bueno, que nos cantes, que nos deleites con esa voz hermosa que tenés y bueno, ese desenvolvimiento en el escenario que la verdad te hace y te convierte en una artista completa. Por tu escasa edad, ¿qué tenés? ¿Cuánto? Diecisiete. Diecisiete años nada más. Así que bueno, un talento de San Martín y una, podríamos decir, una de las mejores voces juveniles de San Martín. Así que, felicitaciones por esto. Muchas gracias. Bueno, contame un poco cómo surgió esto de llegar a la música, de empezar a cantar, en qué momento de tu corta vida, ¿no? Dijiste, bueno, empiezo ahora a cantar, esto es lo que más me gusta. ¿Cómo surgió? Bueno, en realidad siempre me gustó la música, desde siempre, pero bueno, dedicarme profesionalmente por así decir, y a estudiar y todo eso, desde los diez años. Primero hice comedia musical y después hice como seis años de canto. Ya. Así que, y sigo estudiando porque el estudio nunca hay que dejarlo. Es más, de hecho, los cantantes ya profesionales, famosos, famosísimos, siguen estudiando porque la voz es como un músculo, o sea, hay que ejercitar, es como ir al gimnasio, no es que una vez que aprendiste ya está, dejas, no, tenés que seguir y seguir y ejercitarlo. Bien. ¿Y el colegio lo terminaste? No, me faltó un año. Sí, un año. ¿Este año? Bueno, ya falta poquito entonces. Sí. ¿Y cómo haces? ¿Cómo te dividís con el tema de las prácticas, los ensayos, la escuela también? Porque me imagino que tenés que cumplir con todo y, bueno, no es fácil. Y la verdad, este último año, la verdad, me costó bastante. Encima empecé el conservatorio en el, el conservatorio de música en San Martín, el año pasado, o sea, sí, el año pasado y la verdad que se me hizo bastante difícil. Llegué justito, no me llegué ninguna materia, pero llegué bastante cansada y había días que decía, ay Dios, no puedo más, porque entre que iba a cantar con la orquesta o que cantaba yo en eventos y estudiar y a la mañana del conservatorio y a la tarde del colegio, tenía que faltar mucho del colegio, pero por suerte los directivos y todo saben lo que estaba haciendo y también me apoyaron en eso, me entienden y entendieron esa situación también. Seguro que sí. Bueno, y en casa, ¿cómo es el apoyo de tu familia? Porque eso es importante, ¿no? Para poder lograr ese objetivo, ¿no? Que tenés en tu vida, digamos. ¿Cómo es la recepción en tu casa de todo esto que estás haciendo? Y la verdad que siempre me considero, desde siempre, muy afortunada porque mi familia siempre estuvo ahí, siempre me apoya y me da todos los medios posibles para, sobre todo mi mamá, que es la persona más importante que tengo y la que siempre está ahí para mí, siempre, para el más mínimo detalle. Y no sé, este último año por ahí estuve media, no sé si en estado rebelde o qué, pero como que empecé a considerar por ahí tratar de hacer las cosas por mí misma un poco y como de independizarme de ella. Y quizás eso también, como que a ella le dolió un poco y no sé si estuvo tan bien, pero no, siempre estoy agradecida de eso y todos los días agradezco el tener a mi familia ahí. Seguro que sí. Bueno, son momentos que también se viven en el cambio, en el crecimiento, ¿no? Claro, sí, obvio, sí. Y bueno, lo importante es, sí, el apoyo de la familia y bueno, esto de lograr el objetivo, ¿no? Bueno, contame un poco, porque hiciste muchas actividades en este último tiempo, más todavía. Bueno, ¿algunos conciertos? ¿Dónde estuviste? ¿Cuáles presentaciones hiciste? Ah, estuve con la Big Band, que fue un concierto bastante importante en el Teatro Plaza, que es la banda de jazz de San Martín y la verdad que increíble lo que suena esa banda es, vale la pena ir para escucharla en serio, si ven los anuncios y eso en San Martín. Muy bueno. Y después también conciertos con la orquesta por San Martín, en la plaza, el último creo que fue ahí. Después, bueno, ahora estoy con un nuevo proyecto, con una banda que me convocaron, es un estudio de música bastante importante en San Martín y me convocaron para hacer la cantante y encima es de soul, jazz, todo lo que a mí me gusta. Así que, bueno, voy a empezar con eso ahora. Bien, bien. Empezaste, digamos, a hacer ese estilo, digamos, a cantar en inglés, ¿no? Sí. Y bueno, después fuiste haciendo algunos temas también en español, digamos, ¿cómo definís tu repertorio, digamos, o qué es lo que más te gusta? Y en realidad lo que más me gusta es el blues, el soul y todo eso, pero me gusta mezclar, o sea, me gusta variar los géneros y todo para estar acorde al evento que vaya o donde cante las personas y todo. Me gusta que la gente se sienta identificada con lo que esté cantando y que vaya con la onda, no que salga con cualquier cosa. No, seguro que sí. Y bueno, contame, ¿qué proyectos tenés, qué sueños, algo a corto plazo que tengas para hacer? Y bueno, estábamos empezando junto con algunos familiares, algunas amigas que también se quieren unir, a hacer eventos infantiles. O sea, ¿viste? Cuando hacen, por ejemplo, tributo a tal princesa y llevan a la princesa y cantando en vivo, obviamente. Así que, bueno, me gustaría empezar con eso. Qué lindo, ¿eh? Qué bueno eso, qué buen proyecto. Bueno, y ¿te gustaría hacer algún trabajo con algún otro artista que admires? Entonces, ¿hay algún artista de acá de Argentina que te gustaría cantar con él o con ella? Y Elena Roger, no sé, la verdad que nunca me pongo a pensar eso. Sí, o alguien de referencia, ¿no? Que tengas. David Isval me gusta mucho, bueno. ¿Y femenina? Patricia Sosa, Valeria Lynch. Me encantaría. Bueno, son buenos referentes, ¿no? Que tienen mucha historia. Bueno, y contame un poco la actividad acá en San Martín, ¿no? Porque, bueno, formás parte también de lo que es la orquesta, ¿no? De acá de San Martín. Contame esta experiencia, cómo es también, cómo son las presentaciones y, bueno, cuál es la recepción también del público. Y la verdad que el público mayormente es mayor y les gusta mucho. O sea, va mucha gente, los chicos de la orquesta son re buenos, estudian muchísimo, ensayan muchísimo, muchas horas. Y la verdad todas las cosas, las obras, todo, es excelente como lo hacen ellos. Y es increíble porque a veces por ahí las personas miramos así a los chicos tocando y decimos, wow, qué lindo que suena nuestro video. Pero la verdad, lo que lleva, llegar a que quede eso, llegar a tener eso, es un montón, es re difícil. Es mucho trabajo. Sí, la verdad que sí. Exacto. Se ve la obra terminada, pero... Claro, pero nadie sabe todo lo que... La previa, sí. Exacto. Y, bueno, algún recuerdo que tengas de alguna presentación, algo que te haya motivado o emocionado, ¿no? Que recuerdes y que digas esto, no me lo olvido más. No sé... Algún show que te hayas emocionado mucho, algún momento, ¿no? Bueno, sí, cuando el año pasado, ahora en 2016, cuando canté con la Big Band, la verdad que me emocioné mucho porque yo me acuerdo cuando apenas supe que existía la Big Band acá en San Martín, dije, ay, no, qué genial sería cantar con la banda de jazz, ¿no? Y como que también lo veía algo... Algo orejano. Sí. Encima un maestro, el maestro Sosa, que, bueno, le mando un saludo, es un... toca el saxo en la Big Band. Él me dijo, como que me propuso que algún día quizá podría llegar a cantar... Y yo, ah... Y, bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y veía que no pasaba y dije, bueno, no, debe ser que no lo voy a hacer. Y a fin de año, se dio. Y fue como, bueno, tenía que ser este año. Bien. ¿Y ahí qué temas interpretaste? Sani, I Feel Good y una canción de Whitney Houston. Bien. Bueno, es difícil, ¿eh? El registro de Whitney. Es la mejor. Muy lindos temas. Bueno, a ver, ¿qué tema tenés para deleitarnos hoy? Bueno, tengo una canción de Adele, pero la voy a hacer en versión castellana. Sí. Ahí está. Bueno, la compartimos entonces hoy con Agostina Beróiz, aquí en vivo. A ver cómo suena. Dejaré todo mi corazón, no hay más que decidir. Si todo ya está dicho aquí, ¿por qué no fingimos que? No le tememos al mañana y sé que no será más que un recuerdo, amor. Eres lo único que quiero y por favor, te pido que sigas la última vez junto a ti. ¡Abrázame como si no hubiera un después! ¡Toma mi mano y bésame! Como dos enamorados que se aman. ¡Abrázame como si no habéis querido que no se si podré volver a amar otra vez! No quiero oír tu honestidad Porque en tus ojos vi lo que ya tú me querías decir Me conoces más que nadie, amor No hay nada que realmente me importe Solo tú, no puedo negarlo Eres lo único que quiero Y por favor, te pido que sigas La última vez junto a ti Abrázame como si no hubiera después Toma mi mano y pésame Como dos enamorados Que sea la vez que no sé si podré Volver a amar otra vez Deja que esto sea nuestra lección Y la forma en que nos recordemos No quiero ser cruel o injusta No necesito que me perdones Solo te pido que sigas La última vez junto a ti Abrázame como si no hubiera un después Toma mi mano y pésame Como dos enamorados No necesito que sea la vez Que no sé si podré Volver a amar otra vez Volver a amar otra vez La mesón de la elegancia La mesón de la elegancia Comuniones, bautismos, madrinas, cortejos, fiestas, accesorios Pellegrini 1912 San Martín 4755-1357 La mesón de la elegancia Para vestirte como una reina Doctor Miguel Ángel Candiotto Un equipo especializado en lograr Los mejores resultados en la rehabilitación vocal Con tratamientos y técnicas De última generación Implantes dentales Blanqueamiento dental Carillas de porcelana Escultura labial Con ácido hialurónico Moreno 3551 San Martín 4713-1805 Te recuerdo que podés llevarte Un par de invitaciones Para un almuerzo o cena En el restaurante Le encanto Simplemente te comunicas Nos dejaste un mensaje Y podés ser el ganador De este par de invitaciones Para disfrutar De platos típicos De la gastronomía peruana No te olvides Comunicate por mensaje de texto O Whatsapp Bueno, seguimos aquí en Edición Limitada Y bueno, me gustaría Que me cuentes Algún sueño Que tengas algo profundo Digamos O algún proyecto Que puede ser a largo plazo ¿No? Digamos ¿Qué es eso que tenés ahí en mente? Digamos A un futuro ¿Cómo te ves? ¿No? De acá a unos años Me gustaría Bueno Grabar mi disco Mis canciones Seguir componiendo Cantar Por distintos lugares Fuera de San Martín también Y no sé O sea El máximo sueño Sería viajar por todo el mundo Cantando ¿Algún país en particular? Por Europa Me gustaría Pero me gustaría Recorrer todo el mundo O sea No sé si Por ahí Estar mucho tiempo Pero Sí conocer Cada parte del mundo Es medio imposible Pero me encanta No es nada imposible Antes de morir Quiero conocer todo el planeta Seguro Seguro que sí Bueno Vamos a escuchar Otro de los temas A ver que tenés preparado Hice un mashup De un montón Va Un montón no Porque voy a hacer ahora Tres canciones más o menos De canciones latinas Medias reggaetón Así que bueno Vamos a ver que sale Fue medio improvisado Así que Bueno Lo escuchamos Dale Bueno Hoy enfrento mi verdad El sueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo Que iba en busca de tu amor Antes no podía ver Ya que me quité las vendas Veo que mueres por él Y si te vas ¿Quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón Que jamás nunca te tendré? Quisiera Tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños Si así quisiera Seguirte cada segundo Y a su guión Borrar un punto Para añadirme en él Y así por siempre Y así por siempre Estás junto Quisiera Tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños Si así quisiera Seguirte cada segundo Y a subir un borrar un punto Para añadirme en él Y así por siempre Estás junto Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas El pasado Lo voy a perder Yo no quiero ser un tipo De otro lado A tu manera Es complicado En una bici Que te lleve a tus lados Ven Vente pa'ca Ven Vente cuento De una vez Tu descanso Está en la cama De mis pies Vente cuento Un, dos, tres Tu pasito Es un descanso Sin estrés Dime Si hay Otro lugar Para dejar Para dejar Mi corazón Ay Tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Y Quisiera Tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños Si así quisiera Obseguiarte cada segundo Ya soy amor De un punto Para añadirme en él Y así por siempre Estar Juntos Bien Excelente Gracias por estar No ¡No! ¡No! Radio Grafica TV Web Producciones Conducción de eventos Sonido e iluminación Shows musicales Publicidad Grabación de centrales telefónicas Realización de documentales institucionales o familiares Radio Grafica TV Web Una solución a tus proyectos Estos proyectos. 15 54 98 0878 www.autoscuelafolcar.com.ar Y luego de haber compartido la entrevista con Agostina Perois, seguimos con otra mujer y con una banda, hablamos de etérica. Compartimos el video de ellos envuelto en sutilezas. Se ha perdido en la espesura del dolor, en el blase del amanecer. Cándido fue en el instante que surgió al sentirse estremecer. Donde la apariencia refleja mi potencia. Decidiendo proceder en la calencia. Y tu ansiedad es la escasa ilusión, se adormece en el fervor. Del suspiro a la profunda expansión, se adormece en la emoción. Y el murmullo de los desconocidos, siempre ha sido algo tan temido. La novela se ha envuelto en sutilezas. La novela se ha envuelto en la espesura del dolor, en el blase del amanecer. La novela se ha envuelto en la espesura del dolor, en la espesura del dolor, en el blase del dolor, en el blase del dolor. Y la novela ha sido siempre sí. Música 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 Y así de esta manera nos vamos a ir hasta la próxima con mucho más de Edición Limitada. Música